Ahora veremos varios modelos de aprendizaje que varios investigadores han propuesto para entender mejor nuestro tema. Primero quiero que analicemos el modelo de William Glasser. Este investigador es un psiquiatra que se ha preocupado por el comportamiento humano y ha desarrollado la siguiente teoría del aprendizaje. Glasser dice que aprendemos de la siguiente manera. 10% de lo que aprendemos lo hacemos leyendo, el 20% lo hacemos escuchando activamente, el 30% lo hacemos observando y el 50% lo hacemos observando y escuchando, el 70% lo hacemos cuando compartimos conocimiento con otros y el 80% de nuestro aprendizaje lo logramos cuando hacemos cosas, pero el 95% lo alcanzamos cuando enseñamos. Con esta investigación ya podemos vislumbrar una línea clara de acción para que nuestros aprendizajes sean más significativos, pero este es solo un modelo que podríamos integrar muy bien con los tipos de aprendizaje que más adelante te voy a explicar. Otro investigador del que te quiero hablar es Bradley Statz, un doctorado de Harvard y actual profesor de la Universidad de Carolina del Norte. Este hombre más que ofrecernos un modelo de aprendizaje, nos ofrece una serie de consejos para ser aprendices dinámicos. En la descripción de este curso te voy a dejar un link hacia su libro que te recomiendo muchísimo leer. Brad nos da ocho consejos para ser aprendices dinámicos. Número uno, valorar el fracaso. Estar dispuestos a fallar para aprender. Número dos, valorar el proceso en lugar del resultado. Enfocarnos en el resultado es erróneo. Enfocarnos en el proceso significa aprendizaje. Número tres, hacer preguntas en lugar de apresurarnos a dar respuestas. Decir no sé siempre es un buen lugar para comenzar. Número cuatro, practicar la reflexión y la relajación. Combatir la urgencia de actuar para tomar una actitud de descanso, reparación y tiempo para pensar. Número cinco, ser uno mismo. No conformarse, sino tratar de sobresalir. Número seis, utilizar las fortalezas. En lugar de corregir las debilidades, hay que mejorar las fortalezas. Número siete, buscar la especialización y la variedad. Se trata de acumular experiencia y profundidad en un área, pero teniendo amplitud de conocimiento en otras. Número ocho, aprender de los demás. Reconocer que el aprendizaje no es un ejercicio solitario. Y bien, para terminar esta sesión, quiero que respondamos las siguientes preguntas. ¿Cómo aprendemos mejor? ¿Leyendo, escribiendo o haciendo? ¿Tú cómo aprendes mejor? Respondes. ¿Cuál o con cuál actividad te sientes que no aprendes? ¿Leyendo, escribiendo o haciendo? Déjame tu respuesta en los comentarios y nos vemos en la siguiente lección.